Soy David Cacchione, miembro de Banda Basotti y de la Carabana Antipasista. Quiero agradecer a los compañeros de Euskal Heria Donbass y los compañeros que también aportaron material y ayudas económicas a Euskal Heria Donbass por todas las ayudas que nos dieron. Todo el material que nos dieron, las ayudas económicas, lo hemos traído a Donbass. Hemos traído ayudas a orfanatos, institutos sanitarios. Hemos dedicado material a médicos. Todo el material está directamente en las manos del pueblo de Donbass. No pasarán.